¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y en este video de prueba de producto vamos a ver qué tal funcionan unos adhesivos para las uñas que prometen quedar igual que un esmalte. Lo que dice en el empaque es que lo único que tienes que hacer es buscar la forma de tu uña y pegarla. Levantas el adhesivo y la pones. La uña debe estar limpia sin nada de esmalte y luego como ella viene más larga, la recortas y la pules con una lima. Y si este producto funciona, creo que es una solución ideal para aquellas mujeres que no son tan hábiles decorando sus uñas. Pero también sería ideal para esos eventos en los que no hayamos tenido tiempo para arreglar nuestras manos y queremos estar bien presentadas. Solo costó un dólar y en el empaque vienen 12 estampados. Me imagino que vienen dos adicionales en caso de que una uña se dañe no quede sin completo. Hay demasiados estampados. Esos son de clean color. Hay unos más costosos que llegan incluso hasta los 16 dólares. Eso no los he probado. Lo que aviso en internet es que sí quedan como un esmalte y que incluso se remueven igual que uno. Y sin más preámbulos, vamos a ver si funciona uno. Este es el empaque de los adhesivos para uñas. Al lado derecho se puede apreciar el diseño de cada una. Menciona que es fácil de aplicar, resistente a las partículas y al agua y que tiene un acabado de larga duración. En la parte de atrás se ve el número del modelo y las instrucciones de cómo ponerlas. Cuando lo desapas, en el interior te encuentras con una bolsa sellada. Es necesario usar tijeras para abrirla. Es un poco complicado sacar los adhesivos ya que se pegan a la bolsa. Se supone que la forma que ella trae debe servir para cada uña. Pero en mi caso, estos adhesivos son muy grandes. En las instrucciones muestran que cada adhesivo viene individual y que solo debes levantar la parte de arriba. Pero en realidad todos vienen adheridos a un mismo cartón. Debes despegar cada uno de este con mucho cuidado. Esta es la parte más complicada si no sabes cómo hacerlo. Pones el adhesivo y la idea es que todo quede dentro de la uña. A mí una parte me quedó sobre la cutícula, lo cual no está nada bien. Luego corta lo que sobra con ayuda de unas tijeras. Debes ejercer presión sobre la uña para que se adhiera mejor. Con ayuda de una lima, se termina de quitar lo que sobra. Debemos hacer lo mismo con las otras uñas. En muchas, tuve que cortar el adhesivo para que tuviera la forma de la uña, pero no me quedó nada bien. No considero que quede con un efecto de esmalte. Aunque se ve bien, se nota un poco grueso. Y más si queda sobre la cutícula. Al final, así quedaron mis uñas. Y este video lo estoy grabando semanas después porque primero quería ver qué tal funcionaba. Y les cuento que la toma que acabaron de ver, esa fue la primera que hice para ver si era fácil o no aplicar. La verdad me pareció demasiado complicado porque ninguna de las formas que vienen, por lo menos a mis uñas, ninguna le coincidía. Entonces me tocaba recortarlas por los bordes para que coincidieran en el espacio. Y lo que pasó es que aunque ustedes ven que las uñas quedaron adheridas, luego de 20-30 minutos, tuve que lavar mis manos y se empezaron a caer. Fue una cosa desastrosa. Me duraron solo un día. Una sola uña me quedó pegada. Y cuando levanté una punta, se desprendió. Pero yo había comprado un segundo paquete y quería darle otra oportunidad. Esta vez yo cambié el proceso, no la recorté como yo creía que debían ir recortadas, sino que tomé cinta de papel, la pegué en mi uña, dibujé la forma y con esa forma corté la otra uña. En esa segunda vez me fue un poco más fácil porque ya la forma sí era perfecta, entonces se adaptaba muy bien a mi uña. Pero en ningún momento el adhesivo se convirtió en un esmalte. Siempre quedaba una punta, sobre todo en estos extremos, que se salía y que si uno jalaba se despegaba por completo. Así que no tuve la necesidad de utilizar quitasmalte para removerlas. Me duró más o menos tres días. Al cuarto día ya estaba desastroso, habían partes que se habían caído y en los bordes estaba demasiado desgastado. No grabé esta parte del proceso porque la verdad no me parecía que valiera la pena. Quiero darles mi opinión frente a este que cuesta un dólar y que es de Clean Color y es que está malo. Manita abajo. La verdad no funciona para nada. De pronto si lo vas a llevar pocas horas sí te puede funcionar, cuatro o cinco horas sin lavar mucho tus manos. Pero para decir que vamos a pasar toda una semana con las uñas perfectas, imposible. Obviamente hay otros en el mercado, como ya les había mencionado al principio, más costosos. Tal vez en un futuro trataré de probarlo, solo que aquí en Colombia no los he visto. Y tal vez estos sí tengan mayor duración. Yo por lo menos no lo volvería a comprar. La verdad me parece que es votar un dólar. Y si les gustó esa recomendación de producto, espero me den pulgar arriba. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Aparezo como Easy Will Do. Y si eres nuevo en el canal, en esa parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.